Si antes estaba tan difícil o quedé imposible pa' mi fall in love Me cansé lucha pa' estar feliz pa' en el final me queda divertido Voy a estar en el top, top, yo me quedé drop down y no rendí un non-stop Mi mente top y fuck, top ni pa' sex me ta' toc Ma' ya día voy a estar en el blog, ma' ya día me la galos Mi yo símbolo por seis meses, voy a quedar de shock No seré un team más, coming soon Chance pa' nos volver back, no ti ni un Loco pa' proof cost new, proof cost new Zero stars de review, so fuck you No seré un team más, coming soon Chance pa' nos volver back, no ti ni un Loco pa' proof cost new, proof cost new Zero stars de review, so fuck you Contigo figura, shibisami, también acá que si nos va pa' atrás a vos comience vida de infiel Pecera tu cava, con mi nota confía ni un buen, un taboso Toditas mentes, machadías, ma' capté y realicé que soltero me la paso más cabrón Single mood, single life, do she miss five for five Quizá me ha perdido tiempo, cubo de tanto queda fake Un relación gubón, tata ni diez por ciento de mi size Si antes estaba está difícil, lo que de imposible El pa' mi fall in love, ma' cance y lucha pa' estar feliz, pa' na' final mi queda de Toc Toc Bota bota del top, top You make it drop, don't you know the new, non stop Mi mente top y fuck, top ni pa' sex, me ta' talk Machadi a bota de block, machadi a malaga los Me yo sin boop e se miss, bo' a quedar de shock No seré un team más, coming soon Chance pa' nos volver back, no ti ni un Loco pa', prove cos new, prove cos new Zero stars, te review, so fuck you Otá bota del top, top You make it drop, don't you know the new, non stop Mi mente top y fuck, top ni pa' sex, me ta' talk Machadi a bota de block, machadi a malaga los Me yo sin boop e se miss, bo' a quedar de shock